Hablamos de Antonio Arias, el árbitro paraguayo del partido. Vemos también en el banco de suplentes, veíamos a César Farías, técnico de la selección nacional. El hombre que ha aceptado este reto que hoy el camino es ganar. El camino para seguir buscando el cupo al mundial no es otro que derrotar a la selección de Colombia. Se cumplirá un minuto de silencio y nosotros lo compartimos aquí en Direct TV. Gracias por ver el video. ¡Hasta! Culmina el minuto de silencio, pone la pelota en movimiento. ¡Hasta!